La pista oficial del Centro Deportivo Carolina será sede del Grand Prix Sudamericano, organizado por la Confederación Atlética del Uruguay. En el SEDENCAR se desarrollará el torneo Jorge Chesarreta, el viernes 12 de abril y el torneo Darwin Piñé y Dua, el viernes 12 hasta el domingo 14 inclusive, con la participación de atletas de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, y uruguayos, entre los que se destacan Débora Rodríguez y Andrés Silva. El evento es abierto y gratuito para todo público y el cronograma de carreras se puede consultar en www.maldonado.gov.uy Se van a encontrar con atletas de muy alto nivel, jóvenes también que vienen buscando sus marcas para poder llegar a torneos mundiales de atletismo, todas las pruebas de pista y campo en las que se incluyen lanzamiento de balas, salto alto, salto largo, disco, martillo, pruebas que comúnmente no se ven pero que a su vez tenemos los 100 metros, los 400, los 3000 con obstáculos, 5000 metros, 10.000 metros, entonces esto nos lleva a tener una variedad tan grande que durante estos 3 días, que como se está desarrollando en estos momentos, queremos que la gente nos acompañe, que el público en general, la entrada es totalmente gratuita, hay 8 países participando de Sudamérica, para nosotros es una alegría, para la ciudad de San Carlos y para nuestro centro deportivo y la dirección general de deportes, ser otra vez coorganizadores conjuntamente con la Confederación Atlética del Uruguay de este torneo tan importante que cada vez nuclea más atletas de todo el cono sur.